Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. En primer lugar, la operación militar del ejército ucraniano está en pleno apogeo. En este sentido, el primer ejército de tanques de la Guardia de la Federación Rusa ha sido eliminado en gran parte y no podrá ser reincorporado en un futuro próximo tras el conflicto en la región de Yarkov, según un informe de la inteligencia británica publicado por el Ministerio de Defensa británico en Twitter. Al hacer una declaración sobre el tema, el Ministerio de Defensa británico dijo, los elementos pertenecientes a las fuerzas rusas que se retiraron de la región de Kharkov la semana pasada pertenecían al primer ejército de tanques de la Guardia del Distrito Militar Occidental. Esta unidad sufrió grandes pérdidas en la primera fase de la guerra y fue completamente destruido antes del contraataque de Ucrania en Yarkov. No ha sido reestructurado, dijo. Según la inteligencia británica, el 1.ER Regimiento de Guardias es uno de los ejércitos más prestigiosos de Rusia, asignado a la defensa de Moscú y destinado a liderar contraataques en caso de guerra con la OTAN. El ejército ucraniano continuó eliminando unidades de élite de las tropas rusas una por una. Esperamos que surjan más detalles en un futuro próximo. Por otro lado, hay nuevos desarrollos en la región de Lwensk. Se informa que los rusos abandonaron Kremina y Lugansk Oblast, pero el ejército ucraniano aún no ha entrado en la ciudad. La declaración sobre el asunto fue hecha por el jefe de la región de Lwensk, Seri y Haidai. Según Haidai, la lucha continúa alrededor del Oblast de Donetsk. Haidai cree que comenzará la operación desde Núni Kremina y Svatov en Lugansk Oblast. Dijo que los principales ataques de Ucrania serán en el territorio de estas ciudades, donde los rusos comenzaron a concentrar su equipo. El jefe del Oblast de Lugansk dijo que las tropas rusas abandonaron Kremina y los insurgentes locales izaron la bandera ucraniana sobre la ciudad. La situación en Starobiles es algo similar, dice Haidai. También señaló que los rusos primero huyeron de Svatov, pero regresaron después de un tiempo. Haidai señaló que hay escasez de combustible en las áreas controladas por Rusia debido a los vuelos a gran escala de los rusos y sus colaboradores. Euromaidan Press puede confirmar que las provincias de Lwensk y Donetsk han estado experimentando escasez de combustible en las áreas controladas por Rusia desde 2014, ya que se ha informado de escasez de combustible durante varios días tanto en Donetsk como en Lwensk. Aunque pueda parecer insignificante en la guerra, uno de los elementos más importantes es el combustible y las municiones. De nada sirve tener miles de tanques si no tienes combustible. Si no hay combustible, estos tanques solo pueden usarse como sistemas de artillería estacionarios. Esto es algo que nadie realmente quiere. Porque los tanques, debido a su movilidad, han sido la columna vertebral de las fuerzas terrestres desde su existencia. Si elimina la movilidad de un tanque, tendría más sentido usar un sistema de obuses en su lugar. Objetivos claros para aviones y drones el costo de un obús ni siquiera se acerca al costo de un tanque. Por otro lado, funcionarios del Kremlin provinieron declaraciones muy interesantes sobre Ucrania. A pesar de las críticas a la guerra en Ucrania en las redes sociales, el Kremlin dijo que los ciudadanos rusos apoyan a Vladimir Putin y sus acciones. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, hizo una declaración sobre el tema. La gente es muy sensible a lo que sucede en el marco de una operación militar especial. Pero eso no impide que nos oculten su apoyo, dijo Peskov. Cuando los periodistas le pidieron que comentara los mensajes críticos que los rusos escribieron en sus canales de Telegram, Peskov dijo que las declaraciones críticas sobre la operación militar especial eran, aceptables según la ley actual a la luz de los eventos recientes, pero la línea sobre este tema permanece. Al mismo tiempo, Peskov agregó, los rusos apoyan al presidente, y esto se confirma con la elección de quienes participaron y votaron en las elecciones. Como saben, el ejército ucraniano, a principios de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un rápido contraataque en el Oblast de Yarkov. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, las tropas rusas se ven obligadas a luchar contra viento y marea y carecen del apoyo adecuado. A medida que las fuerzas rusas se retiran, dejan atrás una gran cantidad de equipos. Los analistas del Instituto de Estudios de Guerra dicen que los defensores de Ucrania recuperaron rápidamente casi todo el territorio de Kharkiv o Blast. En este contexto, se intensificaron los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kherson o Blast y Donbass. En su videodiscurso de la tarde del 12 de septiembre, el presidente Volodymyr Zelensky informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían liberado más de 6.000 km2 de territorio de los rusos. Este número sigue aumentando día a día. Por lo tanto, es natural que el Kremlin distorsione los acontecimientos haciendo propaganda. Sé personalmente que muchos rusos no apoyan este ataque. La razón principal por la que hacen esto es porque su propio poder político está en juego. Ya en este contexto, un funcionario ucraniano dijo que la liberación de Donbass podría colapsar la línea del frente en Rusia y sacudir la situación política en Rusia. Esta situación hace que los nombres en el Kremlin sean extremadamente incómodos. Por otro lado, vayamos un poco más al sur. Hay desarrollos importantes en Turquía. Como saben, Estados Unidos eliminó a Turquía del programa F-35 bajo las sanciones de CAATSA, ya que compró el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia en los últimos años. Después de este periodo, Turquía aceleró el desarrollo de aviones de combate domésticos por primera vez. Sin embargo, siempre ha mantenido sus puertas abiertas a la compra de aviones extranjeros. Aquí hay un nuevo desarrollo sobre este tema. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dejado en claro que Estados Unidos puede recurrir a los sistemas rusos si Turquía no vende los aviones de combate F-16 Block 70 sobre 72 que quiere. Estados Unidos no está solo en la venta de aviones de combate, dijo Erdogan. Inglaterra, Francia y Rusia también los venden. Es posible obtenerlo de otros lugares, y algunos ya nos están enviando señales, dijo. La declaración se produjo en un momento en que los índices de confianza de Erdogan, el partido gobernante AKP, estaban cayendo. En Turquía, las próximas elecciones parlamentarias solo unos meses de distancia. Los analistas franceses argumentan que la reunión entre la delegación turca y el gobierno estadounidense en Washington en agosto aparentemente no salió como se esperaba. Unos días después, Erdogan envió una señal clara a Estados Unidos al firmar un acuerdo con Rusia. Este acuerdo se refiere a la cooperación económica y energética entre los dos países. Erdogan no se detuvo ahí. El presidente turco ha criticado repetidamente a Europa durante su visita a los Balcanes. Señalando a Francia, Gran Bretaña y Rusia como proveedores de aviones de combate, Erdogan se refería principalmente a tres aviones de combate. Es poco probable que el Dassault Rafale francés se venda a Turquía. En el contexto de las buenas relaciones entre Francia y Grecia, tiene sentido que Erdogan fuera rechazado por Macron. Existe la posibilidad de que el Reino Unido acepte una posible venta del Eurofighter Typhoon. En primer lugar, dicha venta ayudará a los británicos a desarrollar su proyecto de una nueva generación de casas TFX. Sin embargo, en medio de las relaciones Washington-Londres, Estados Unidos tendrá algo que decir en esta venta. La posibilidad más realista es Rusia. Erdogan ha demostrado que no se comprometerá con sus socios en lo que respecta a la seguridad nacional. El año pasado, hubo informes de que Turquía y Rusia firmaron un acuerdo para comprar 36 aviones de combate su 35 flanquer E. Hasta el momento, este acuerdo no ha sido ratificado. Seguimos los desarrollos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.